Bueno y ahora vamos a avanzar con esta Losser Semi-Final de Loba Contra Man. Y vamos al juego. Creo que es un buen enfrentamiento. Lo que es, los dos personajes son algo pequeños, la frame data de ambos es buena. Pueden aprovechar combos favorables de ambos. Y yo creo que sí, el juego sí se puede dar interesante de parte de estos dos personajes. Además de que estos dos hombres son demasiado, tienen muy buenos skills como eso que acabamos de ver ese momento. Un cambiado de una forma tan repentina con el Way Bounce de la banana. Vamos a ver. Buena paciencia ahí. Creando los baits con la bananita. Excelente. Grabbed Neutraler para evitar caer en la banana. ¿Cómo fue que no le pegó? Fue extraño. Jabs. Fue a World Smash que sí se nos va. Y así es como Loba pierde su primer stock. Pero vamos a ver cómo puede responder ante esa situación. Buen dash attack. Bien. Qué bonitas combinaciones por parte de Mane. No lo ha dejado caer al suelo. Loba no ha podido responder con un golpe. Ya se acaba de acabar el momentum. Se acaba de acabar, ¿eh? Bueno, se acaba de terminar el momentum de Mane. Y ahora, pues, continuamos con estos... Con este neutral. Ya vamos. La Mane lo acaba de romper. Sigue un poquito a la... Creo que fue un pequeño miss input por parte de Loba esa situación. ¿Mane se lleva a un buen enfrentamiento? Muy bien, pues, a ver. Vamos a ver cómo podemos continuar este siguiente enfrentamiento. De Mane contra Loba. Downtrow, Backer. Backer de nuevo que se ha vendido con un air dodge. Normalmente los personajes son un poquito más pesados. Toda esa cosa sí es true. Pero bueno, el Pikachu al ser un poquito más ligero. Y pequeño en Heartbox. No le conecta adecuadamente. Updill y Nair. Landing Bear. Vamos. Qué bonito combo por parte de Loba. 56 daño en este momento. Excelente. Updill. Backer. Buscando conectar todos los hitboxes. Ay, eso me dio miedo. La banana es clankada con el Updill de Pikachu. Es cierto, sí le causa un poquito de landing lag. Pero digamos que es una buena herramienta para Pikachu el no tener que enfrentarse al tripping de la banana. Muy buen forward dodge smash por parte de Mane. Así es como tomó la stock en anterior. Justo cayó encima de Pikachu. A pesar del spot dodge cayó en el tripping de la banana. Excelente. Y Loba toma la banana en este momento. Mane la regresa. Todo bien ahora. Regresamos. Un poquito inseguro ese forward smash. Mane aprovechó para... Pregó la banana. Para castigarlo. Excelente Up smash que se lleva la primera stock de Mane en este momento. Vamos a ver si Loba puede continuar con esa... Pues favorablemente para no caer ya en este torneo. Updill. Fair. Down throw a Backer. Muy buena conversión por parte de Mane. Puede que no haya conseguido este... Este... Pues... Un kill será... Pero definitivamente el daño fue excelente. Banana down tilt a forward smash. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos malabares se está haciendo con la banana este Mane? Loba jugando un poquito más paciente. Reconociendo... Bueno... Lejos de su enemigo. Porque está utilizando bastante los quick attacks para poder encontrar un opening. Muy buen spot dodge evitando ese grab. Updill. Nerd. Aprovechando el air dodge. Excelente. Nerd de nuevo. Casi se... Estuvo muy, muy, muy buena la idea. Pero no la alcanzó. Me voy a encontrar correctamente. Pues ahora vamos a continuar. Vamos al tercer juego. Vamos dos a favor de Mane. Y por el momento Ane decide cambiar a Ike Parece que quiere Pues vamos a ver como Mane pues mueve Adecuadamente a Ike Solo que considero que Pikachu es demasiado pequeño Y rápido Para poder Conectarle Movimientos adecuados El simple hecho de tirar el backer Es muy difícil Muy ner a backer Claro Pero bueno hablaba de que si lo pegaba Cuando estaba en el suelo Si esta levantado de una forma adecuada Como con ese ner Si es una muy buena herramienta Otro Muy down till a fair Uy Cerca de conectar ese neutral Pero Loba reconoce adecuadamente Que rayos fue eso Wow Que buena jugada por parte de Loba Estuvo chino Back throw Buen tech chase Fue una buena situación Porque a pesar de que Buen fair Ya se llevó el stock A pesar de que hubiera hecho Tech hacia afuera O in place Le hubiera conectado Down smash Y ahora vamos a ver Up tilt Open Uy Ese backer Fue peligroso para Loba Up throw Muy bien por parte de Loba Pero Tristemente Cae ante las manos De Mane En esa situación Mane Cierra el juego Con un upper Mane